Al cierre de las vacaciones de Semana Santa, este fin de semana, el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto, verificó los diferentes dispositivos de seguridad instalados por la Corporación en los Centros Turísticos del país. Durante su recorrido, el titular aseguró que las estadísticas de los homicidios han tenido una baja significativa en relación a la Semana Santa de 2018. En el periodo vacacional y lo que significa el año en materia delictiva, seguimos teniendo una baja significativa. Hasta el día de ayer, en todo el año, hemos tenido 902 muertos, pero el año anterior teníamos 1,157. Es decir, en el año 2019 hay comparativamente los 155 homicidios menos, que significa porcentualmente una reducción del 22%. Además, Cotto habló sobre el ataque armado que se registró la mañana del domingo entre miembros de estructuras criminales y agentes policiales en el departamento de Aguachapán. Yo quiero hacer mención de un hecho que se va a ver reflejado en la cantidad de homicidios del día de hoy. Esta mañana a las 6 y 10, en un lugar conocido como La Danca, en Aguachapán, unos sujetos agredieron ilegítimamente a nuestras unidades. Producto de esto se dio un intercambio de disparos y el reporte hasta esta hora es que tres de los delincuentes que agredieron a nuestras unidades resultaron muertos, uno está herido. Los tres fallecidos tienen o tenían orden judicial de detención por diversos delitos y en el transcurso de las horas hemos tenido ya o podemos confirmar la información que estos sujetos fallecidos, más otros de ellos que lograron darse a la fuga, además de una persona herida, son los mismos que en diciembre del año pasado agredieron y lanzaron una granada contra nuestros compañeros en la laguna de Aguachapán. El director policial explicó que esperan que en lo que resta del plan vacacional las estadísticas se mantengan a la baja. Para laprensagrafica.com, Melvin Alas.